Ya Dios ha llamado a otro de sus hijos Ha sido elegido a gozar con Él Nació allá en Jalisco, Robles de apellido Un tío muy querido, el señor Juan Manuel Patrón de mi padre, fue por muchos años Con cuños y amigos, lo eran también Le gustaba el rancho, la vida sencilla Hombre de familia y un hombre de fe Lloro porque ella se fue Y por yo no haberle dicho Que Él trajo a mi vida Amor y alegría Toda mi niñez Y no haberle dicho más veces Que yo agradecida estaba con Él Porque tenemos que esperar hasta que se nos vaya Para decir lo que sentimos Tenía su negocio Y al crecer sus hijos Hembras y varones podían ayudar Él siempre al pendiente Para lo importante En Él mucha gente podía confiar Aquellos paseos de las dos familias Él siempre al volante ¡Qué felicidad! Ya fuese a la playa Al río o albercas Momentos hermosos Momentos hermosos Y de calidad Lloro porque ella se fue Y por yo no haberle dicho Que Él trajo a mi vida Amor y alegría Toda mi niñez Y no haberle dicho más veces Que yo agradecida Estaba con Él